Juan, buenas noches. Sí, buenas noches. Comenzamos. Profesor Juan, buenas noches. Buenas noches. Jorge Jiménez del Líbero. Me parece que en el papel Melgar, ante todo el escenario de River, incluyendo algunos colegas, me comentaban que no esperaban esta actuación del equipo de Melgar, que les sorprendió el gol inicial y posteriormente el empate. ¿La lectura que hace usted le lleva a decir que de repente Melgar mereció algo más luego de este compromiso con River? No, no. Bueno, si nosotros como institución hoy, si somos algo, es autocrítico. Creo que River fue mejor en el trámite general, que nos equivocamos en momentos puntuales y mal. Pero en temas de oficio, de mala lectura de los momentos, creo que lo triste es venir a hacer dos goles acá y ni siquiera empatar el partido, pudiendo haber hecho algún gol el primer tiempo, el tercero. Pero bueno, queda para el análisis, es total aprendizaje. Me parece que después de esto, si corregimos esos detalles finos, vamos a seguir compitiendo en el grupo. Todos nos daban como el más débil. Y bueno, eso hay que... o lo ratifican los rivales en el día con día en los partidos, o nosotros nos hacemos fuertes y seguimos creyendo en nuestro potencial. Pero sí hay que mejorar en detalles de oficio, manejo. Nos hacen los goles hoy de forma muy ingenua. Y eso está en nosotros, corregirlo. Bueno, profesor, de Isabel, de Minuto de la Ventura de Libertad. ¿Quizás las sustancias de los goles obligaron a Melgar a que hace estar un poco atrás? ¿O quizás los goles que Melgar competió con Herrera, obligaron a Melgar que retroceda y comete errores tontos a la hora de defender? Bueno, me parece que donde estabas no te quedó claro el partido, porque los goles no los hacen los primeros en táctica fija, no los hacen ni defendiendo. Obviamente el rival hace su labor, River es un incontenso, agresivo, lo mejor que ha iniciado en esta parte del año en el torneo argentino, y nos fueron tirando atrás poco a poco. Si hay algún enojo en nuestra parte es porque en táctica fija, algo tan puntual, en donde las marcas son individuales, y si sabíamos que la segunda pelota, después del pivoteo, se vuelven importantes, no tuvimos la atención de estar cerca de las marcas. Profesor Reynoso, buenas noches. José Luis Tejeda, de Panamericana Televisión. Dos preguntas, por favor. La primera, cuando Melgar, igual al partido 2-2, viene rápidamente el tercer gol de River, quizás eso no le dejó el tiempo necesario como para hacer algún planteamiento, asegurar ese resultado, buscar el triunfo, no sé. Lo segundo, en relación al sistema defensivo, River primero atacó por el lado derecho de la defensa de Melgar, luego lo hace por el lado izquierdo, los centrales, el arquero, no sé, ¿usted vio una actuación correcta del sistema defensivo o hubo cosas que le dieron ventaja a River? Mira, repito, yo no soy de analizar en los detalles finos y las conclusiones hacia la prensa nunca las veo. Yo solo, como un tema general, es que nos superaron, creo que fue un buen partido en general de River, que por momentos lo sorprendimos, y que cometimos esos errores puntuales en táctica fija. Como resumen general, comento que me parece que nos subestima o nos subestimaba hasta este partido y hoy va a ser otra lectura de lo que hace Melgar. Creo que si somos inteligentes, debemos mejorar en muchos aspectos y empezar a fortalecer esa convicción de que podemos seguir convirtiendo de visita y cerrar la serie de local con táctilidad. Profesor Reynoso, bueno, por aquí. ¿Qué tal? Arturo Arana, exitosa de deportes. Dos preguntas. La primera, el cambio de Manuel Herrera, se vio a un tema táctico, un tema de agotamiento, un tema de lesión, y la segunda, usted lo decía en la respuesta anterior justamente, cree que con lo que se vio desde el primer tiempo de Melgar hoy, el partido ante Edim, que es el siguiente de su equipo, puede cambiar mucho, porque hoy se han ganado también un respeto ante los ojos de equipos que hasta antes de este partido decían conocer poco o nada de Melgar. Mira, lo que le acabo de comentar a los jugadores sería un consuelo muy tonto de nuestra parte decir que hoy competimos, pero perdimos, y buscar excusas tontas. Debemos seguir mejorando, sobre todo en la intensidad del juego. En el fútbol peruano, esta realidad es distinta. Meten todo el partido. El cambio de Manuel fue porque en el aire le meten una patada en el gemelo, cae, y ahí fue cuando se le agarró a los dos gemelos, él sale poniendo un calán. Pero bueno, es increíble que los señores que supuestamente imparten justicia están a 10, 15 metros y les pasa de noche. Pero bueno, comprendemos que no somos el equipo favorito, no somos el equipo grande, pero hoy me dejó mucho que decirles. Buenas noches, Rodrigo Castro, Directiv Sports. Aquí. Le quiero consultar acerca de lo que fue el desarrollo del partido. Por un lado, si siente que no aprovechó los momentos en el GAR en donde pudo ponerse en ventaja y además pudo también igualar la historia en un momento, si eso no lo supo aprovechar su equipo. Y si hay mucha diferencia en lo que es el plano nacional, donde el equipo está invicto, y el plano internacional, en donde, bueno, al equipo se ve que le cuesta un poquito más. No, obviamente, el plan nacional e internacional no solo a los equipos peruanos, sino a la misma selección como dentro de los puestos, ¿no? Un poco de nuestra cultura, un poco que crecemos con malos hábitos, con vicios. Creemos que todavía estamos en los 80, que hay que jugar cortito, túnel, sombrero. Y es un talón de esquiles que tiene todo el fútbol general. Hoy preguntas a tus colegas en Perú y todavía añoran a Cubilla, a Sotil, y a esa época no solo allá, sino en el mundo y ya no se puede jugar de esa forma. Desde menores nos cuenten que ese es el fútbol peruano y hoy la actualidad marca que hay que correr, meter, no hay que hacer conducciones en zonas que están prohibidas. Pero bueno, de una u otra forma intentamos que el equipo compita y por momento no se alcanza. Creo que no matamos si hubiéramos hecho el 2-0 porque tuvimos una antes del 1-0 era otro momento. Pero bueno, River con la calidad de jugadores que tienen, el técnico que tienen equilibró porque la verdad lo que más habíamos visto de ellos lo aprovechamos bien en el primer tiempo después ya no quedaron tan expuestos. Y eso es el fútbol, es a cierto error, es aprovechar, como tú dices, los momentos, todos los 95, 100 minutos del juego no son lo mismo. Bueno, ustedes la tienen clara, todavía ya creen que los 100 minutos son de la misma forma. Esa parte, ese crecimiento con los muchachos jóvenes que tenemos es el aprendizaje al que me refiero. Es la típica reflexión de que hoy nos va a servir porque vamos a mejorarnos. Esto ya se viene hablando de tiempo, se muestra situaciones no solo en Libertadores sino en Europa y ojalá crezcamos, necesitamos crecer prácticamente en ese sentido. Acá, estamos en vivo para Tesis Forza Argentina. Recién mencionaste algo de pasar sobre el arbitraje. ¿Vos te sentiste perjudicado por haber jugado con River en el Monumental en términos generales en el partido? Ah, no, tampoco debo hacer la mentira. Lo que comento es que en situaciones puntuales a María era para nosotros y para él no. El árbitro no fue factor porque no hizo ningún gol, no tenía un penal dudoso, o sea, pero sí en situaciones puntuales la patada que acabo de matar en la regla era de María y ni siquiera hizo una llamada de atención. En cambio, Abbas, pues en la primera pelota que va de atrás golpea con las rodillas, ¿no? En la regla. No tenían ni 10 segundos en la regla. Entonces, a eso puntualizo. de ahí más sabemos lo que condiciona el estadio River, el equipo, lo importante que es en Sudamérica. Ojalá este señor vaya a la equipa y el pitivo. Ojalá. Hola, Juan. Estamos en vivo por acá. Estamos en vivo por la radio de ovación. Dos consultas. Vimos una merma física notable en el equipo de Belgar en el segundo tiempo. No sé si lo viste de esa misma manera y si estás decepcionado en algún punto con algunas figuras de tu equipo. Mira, si tenemos alguna cosa que decirle a los pobres se las digo a ellos puntualmente. Creo que todos pusieron lo mejor que pudieron en determinadas circunstancias. Sí, nos complicó al final porque es otro ritmo. Tú te preparas en el día con día y juegas en Perú en una frecuencia y vienes aquí y hay que agilizar todo. No solo en lo físico sino en el tiempo y espacio con la pelota. o así la pelota. Ahí ya no hay tantas cachas rápidas más que en Arequipa más por ahí en Arequipa por ahí si esto perdón ahí ya ha estado lloviendo y ya estamos algo acostumbrados a jugar con esa cancha rápida. Pero este ese es un poco el agilizar agilizar los tiempos para que pensemos que vamos a vivir lo mismo en Medellín. Este a partir de ese crecimiento seguro vamos a ser un mejor equipo. ¿Cómo te imaginas el partido de vuelta en todo caso? No, todavía quedan varias semanas. Uno no no puede jugar a pitonizo porque quedan casi un mes y pico depende de ellos no hayan con toda su figura nosotros pero está claro que River no va a salir como salió hoy. Eso sí lo tengo clarísimo. Últimas dos preguntas Buenas noches profesor Juan Máximo por acá equipo de primera toda una ocasión de equipa ¿Cómo se siente usted satisfecho con el equipo este año en Copa Libertadores versión 2017 porque es el único equipo creo que le hizo pelea a este River porque venía con una volante y su delantera con un vértigo Entonces ¿Cómo se siente usted profesor y que se siente para nada satisfecho va a estar satisfecho cuando pasemos esta etapa cuando logremos la final del torneo Inca en esta primera parte del año creo que sí hemos hecho una evolución a lo que el equipo rindió el año pasado en Libertadores pero así hagamos 7 o 8 puntos y no clasifiquemos nadie va a estar satisfecho la idea es clasificar hay grupos que han clasificado con 7 o 8 puntos la idea es clasificar y creo que todos estamos compitiendo de la misma forma en Belén es un muy buen equipo lo mismo el DIN River seguro parte como favorito pero bueno todavía quedan varias semanas y va a haber puntos en juego ¿Qué tal Juan para Fútbol Clasión Permanente? Te quería preguntar sobre todo ¿te quedás conforme finalmente entonces con el rendimiento del equipo más allá de lo que sucedió en el segundo tiempo en el primer tiempo digamos que lo pudieron controlar bastante bien y hasta los sorprendieron a lo largo del tiempo? No, no para nada me satisfecho creo que cometimos los errores de forma muy ingenua y esas oportunidades no se vuelven a presentar así que seguro nos vamos molestos tristes quizás en la retina la gente quedará como que el equipo hizo dos goles y se mostró rebelde en algún momento pero perder a nosotros siempre nos va a oler así sea el Madrid o Barcelona siempre nos va a oler muchas gracias por el mes